Tampoco es para tanto análisis de rasgarnos la vestidura, porque si hubiera salido bien hoy nadie hablaba del Indio Solares, era una noticia chiquitita, pero murieron dos pibes de infarto entonces hoy, que no se tomaron las medidas, la verdad que, y hablan del avión particular del Indio Solares todos podemos tener un avión particular, porque yo mañana me quiero ir a Punta del Este y alquilo un charter, me sale 4 mil dólares, me voy a Punta del Este en un avión particular el problema no es ese, el problema es el discurso porque si vos jugás de pobre, como Cristina Kirchner, y como muchos sinvergüenzas del gobierno anterior que querían ser más, son más ricos que Macri, pero querían ser más pobres que el último pobre entonces tenés que ser coherente, ¿qué es la dignidad? ¿qué es la moral? la moral es la coincidencia de lo que hacés con lo que decís o sea, que hay muchos cantantes populares como este, que son inmorales porque le dicen a los pobres, canto para ustedes, y por el otro lado guardas millones en Suiza por eso yo creo que eso es lo único que me jodió si vos sos, yo por ejemplo el Bavi, no soy de izquierda, soy de derecha, centro-derecha pero sin embargo no viajo, más de una vez Carlitos Colunga este tipo que está tan vapuleado en este momento por querer poner el pasaje en 40 dólares cuando se vende en 200 o sea, romper el monopolio de la aerolínea y unir al país por todas las vías bueno, este tipo que con la historia van a decir qué buen tipo que era este tipo más de una vez me ofreció, Jorge Ignoto más de una vez me ofreció Beco, un amigo mío, Matarife, que tiene aviones para ir al campo che Bobby, si vas a Olavarría te pongo el avión mío que va para allá yo no acepté, no acepté porque viajo en camioneta y es más, más de una vez me dicen, vos viajás en avión y los empleados en camioneta y digo, no hermano, yo voy en camioneta con los empleados porque somos todos laburantes, somos todos iguales todos vamos a buscar el mango entonces, si yo viajo en charter privado y después subo al escenario y me hago el de izquierda y el Che Guevara soy un hijo de puta entonces, eso sí, se lo voy a criticar toda la vida porque a mí no me gusta la coincidencia de lo que hace con la sociedad por eso entonces, la gente dice, yo me siento un boludo hay una reventa de entrada, no sé si para cagar a Zadig, si es para cagar al Estado si es para cagar a la FIP pero hay un tipo que hizo un negocio, es decir cantamos 200 y metemos 300 ahora hay que decir, ¿por qué no había tantos policías? yo te voy a contar, los contratos que hace la gente del Indio establece, porque él tiene una ideología más bien de izquierda establece que no quiere ver el Indio mucha gente uniformada de cerca de él no la quiere cerca de él, eso está claro sí, pero vos no podés controlar a 300.000 personas que vaya al velorio de los pibes que vaya a la cancha de River, entonces pero no es tan así, por eso digo se han dicho tantas cosas que no es tan así en el defensor del Indio no, no, defensor no, pero a ver he ido y conozco un poco la historia no, 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 por eso es mal si no te gusta, no te gusta, listo no, pero no es que no le gusta él considera, por historias que tiene el grupo donde hubo gente que falleció en comisarías por el abuso policial que su público le irrita de alguna manera la presencia de la policía a la hora de la represión y que él apunta más a seguridad privada tiene razón, es mejor que revienten el corazón de la falopa y no que haya uniformado no, pero eso a veces es bueno el mensaje del Indio que se intoxiquen de alcohol y falopa es mejor que que haya uniformado eso es algo que necesito también por lo menos mueren solos no los mata la policía ¿cómo puede ser que antes de un partido de fútbol se prohíba la venta alcohólica la venta de alcohol en las mediaciones y cómo puede ser que en los recitales en todos los recitales no solo que no se prohíbe sino que se fomenta perdón, él tiene la cantina ahí que vende el alcohol, el Indio ¿qué cantina? hoy no escuché, te lo me dio había un lugar que le llaman la cantina donde vende el alcohol en todos los recitales del Indio en todos lados a ver, vamos está bien, hay en todos lados los vecinos de la barría fueron en la semana a comprar packs de gaseosas y de cervezas y el día del recital la vendían al doble ¿qué querés que te cuente? los vecinos que no responden a ninguna productora era cuestión de plata ellos querían ganar también yo te digo mi punto de vista con todo respeto y admiración al Indio que es un hijo de puta ellos cuentan la guita arriba de una mesa dice cuánto hicimos 10 palos cuánto te quedan a vos 3, 3 y los negros y que se vuelvan como puedan estoy harto de ver que cada vez que se presenta el Indio vuelven caminando agarrado un camión es que ellos mismos dicen vamos y después vemos cómo volvemos eso es su culpa de la gente sí ¿por qué? porque vos como artista tenés que dar confort y comodidad porque vos estás pagando una entrada ¿no? sí es el mejor ejemplo del argentino, el Indio vos viajás a una línea de colectivo viajás apretado te tocan el culo te afanan la billetera te cagan la trompada no flaco yo pagué boleto igual que el que está sentado vos me tenés que dar confort comodidad uno se acostumbró a que le toquen el otro está naturalizado no y hay que desnunturalizar pero es como la cultura en el tema del Indio ¿cuánto metemos? 300.000 negros ¿qué toman? me chupo un huevo ¿qué comen? me chupo un huevo ¿cómo se va? me chupo un huevo se muere me chupo un huevo pero eso no es el estado que debe organizarse no hay falta no, no bueno pero el estado del Indio fueron 12 años de kirchnerismo también pasó por supuesto o sea si el Indio tiene dignidad dice no flaco esta gente no está en un estado como para que yo me suba un escenario el Indio va a los mangos y si vos te crees que no crees que el tipo de ideología tiene cero y es un gran turro comerciante de la gente que usa los malones de celebrado que no van a ver para llevarse tres palos verdes voy a considerar con todo respeto y sos mi amigo y te adoro que no lo analizaste el Indio es un sinvergüenza que usa las masas en beneficio propio es trillonario el Indio o sea que aprovecha todo y todo de celebradito todo esto que tienen cero que acumen que van a gritar a ponerse en pelota a ponerse en pedo a tomar merca a tomar pastillas pero el tipo lo único que le importa cuando termina el recital la bolsa y se va a la casa y no aparece hasta el año que viene escuchame un hijo de puta que labura una vez por año y es trillonario y me parece que tan de izquierda no es ¿por qué Nico nunca lo hace en un estadio oficial? porque te quedan 100.000 personas afuera ¿sabes cómo es el Indio? el Indio como Mercedes Sosa todo el mundo decía que buena es la negra la negra una terrible turra que se cagaba en los pobres que se cagaba en el mundo lo que pasa es que uno le decía al otro es macanuda la negra el corazón de la negra la izquierda la negra lo único que tenía de izquierda era la mano de la negra era más de derecha que le vivía entonces nosotros nos acostumbramos ahora después de la tarde en el